En esta rueda de prensa nos acompaña nuestra Presidenta Municipal, la Maestra Perú Díaz. Así mismo, agradecemos la presencia del cíndico José Santa Dolores Guillermo Azul. También nos acompaña el Secretario de la General de la Junta de Mierda, Alfredo Chávez González. Así mismo, nos acompaña el Presidente del Comité de Barrio de la Municipal de Cajitlán, Salvador Castañeda López. Agradecer la presencia del integrante del Camino Villamarense, Claudia Chávez Tizano, reguidora. Sergio López Venceca, reguidora. Mariana Luposuris, reguidora. Roberto Sánchez skeptical, reguidora. Sofía Pedal Taderac pages, reguidora. María Nicolos keeping, reguidora. María Mariano de Vena Raúl Rocha, reguidora. Roberto López Mastillo, reguidora. También los congratulo a tener esta mañana a los presidentes de Comité de Barrio, agradecer a la señora Marta Paz Fricón de Arboledas del Parque, señora Nelly Carmona Nimas del Portillo, señor Limón Magalino Norellandes de Prados de la Viña, señora Marcela Jiménez Paz de Alfonso Rolón, señor José Luis Hernández Luna de los Triángulos, señor Marcelino Rodríguez Ventura de Senderos del Carmen, el señor Armando Ceballos Fierros de Azagas. A todos los medios de comunicación que nos acompañan, muchísimas gracias por su presencia. Sin más, vamos a cederle el ruso de la voz para que nos den las palabras de bienvenida en esta rueda de prensa al secretario de Honorable Ayuntamiento de Guidadores, Alfredo Chávez González. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Agradecer infinitamente a quienes se encuentran presentes en esta rueda de prensa, a las y los integrantes del cuerpo de gobierno del municipio de Villa de Álvarez, a las y los presidentes del comité de barrio que han sido debidamente presentados. Gracias por su presencia y por su participación en este importante evento. Pero, sobre todo, agradecer infinitamente la presencia de los medios de comunicación que nos fortalecen porque a través de sus espacios de comunicación se transmiten las acciones que viene realizando el gobierno municipal de Villa de Álvarez en beneficio de todas y de todos los villacuarenses. El día de hoy, de manera muy concreta, la presidenta municipal, Amy Villares, realizará la presentación de acciones específicas para el rescate del alumbrado público en Villa de Álvarez. Una demanda importante por parte de la sociedad y precisamente lo que está haciendo este gobierno, evitar excusas, evitar justificaciones y proponer acciones, proponer soluciones. Esto es lo que la presidenta municipal en este momento presentará. Adelante, presidenta. Muchas gracias, muy buenos días. Decirles que les vamos a presentar ahorita. Estas acciones para el rescate de la red de alumbrado público en el municipio de Villa de Álvarez. Con fecha 13 de noviembre de 2021, el Congreso del Estado publicó en el periódico oficial del Estado la autorización del programa de incentivos fiscales mediante el cual los constituyentes del municipio de Villa de Álvarez pueden acceder durante los meses de noviembre y diciembre a la excepción del pago de multas y recabos siempre que llevan a cabo el pago en una sola exhibición del impuesto predial y las licencias comerciales correspondientes al ejercicio 2021 y anteriores. Como parte del impacto positivo que ha tenido este programa, del 4 al 19 de noviembre del 2021, 770 contribuyentes han realizado el pago del impuesto predial y licencias comerciales, obteniendo una recaudación de un millón 162 mil pesos 970 con 43 centavos, lo que permite estimar una moderada una moderada prospectiva de ingresos al 31 de diciembre del 2021 por el orden de 3 millones 488 mil 911 pesos con 29 centavos. Gracias a las ventajas económicas que ofrece este programa de incentivos fiscales. Considerando que durante las administraciones pasadas abandonaron las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público, ocasionar la inconformidad social, espacios por juicios para conductas antisociales y delictivas, y la necesidad de gastar mayores recursos para su realización, en este momento nuestra administración ha recibido más de 400 reportes ciudadanos de luminarias sin funcionar, de las cuales únicamente el 30% de ellas se han atendido, ya que no se cuenta con una cura en funcionamiento. Las luminarias que han sido reparadas fue posible gracias a la utilización de equipamiento improvisado que ponen en riesgo la seguridad del personal y al grado público. En el proceso de entrega y recepción de las 14 mil 329 luminarias instaladas en el municipio, el 34.89% de ellas fueron dictaminadas como no funcionales por paro de Comisión Federal de Electricidad. Con esta justificación es procedente la aplicación de los procesos para la integración del presupuesto participativo, donde la autoridad y la sociedad organizada deciden el destino de los recursos de acuerdo a la atención de las problemáticas en la prestación de los servicios públicos, mejorando la eficiencia y ejecución de los recursos. Por ello, es necesario que se etiqueten directamente los recursos que sean recaudados en los meses de noviembre y diciembre como motivo del pago del impuesto predial y licencias comerciales con motivo de un programa de incentivos fiscales para proceder a la adquisición de una nueva curva que tenga ciertas características para que sea funcionada. Es decir, que tenga una canastilla de 12 metros de altura, con canastilla hilada, que sea fabricada, también con fibra de vidrio, con capacidad de 345 libras, para llevar a cabo una reparación, ¿verdad?, también de otra unidad que ya tenemos ahí y que hace más de 10 años ya se encuentra deteriorada, así como la compra de material eléctrico y luminarias, a fin de fortalecer la capacidad operativa de la dirección de alumbrado público. Con lo anterior, se logrará establecer un estándar de funcionalidad permanente de las 14.329 luminarias que se encuentran instaladas en nuestro municipio, dar atención a los reportes de la ciudadanía realizadas por fallas en la red de alumbrado público, pero sobre todo, la atención de reportes que por años no han sido atendidos por la autoridad municipal. También, otorgar condiciones de seguridad en la actividad laboral de nuestros compañeros de alumbrado público. Mejorar las condiciones de seguridad en los entornos de convivencia vecinal en parques y jardines de nuestro municipio, así como las vialidades por las cuales transita nuestra población. Agradezco a mis compañeros y compañeras integrantes del camino por su respaldo para consolidar el etiquetado de los recursos de todos los vialverenses que se recablarán en estos meses para priorizar la compra de equipamiento, accesorios y las acciones de mantenimiento ya referidos como parte de alcanzar el propósito de atender las demandas de los vialverenses en la rehabilitación del alumbrado público y lograr la prestación de servicios públicos de calidad. Agradezco al Congreso del Estado la autorización del programa de incentivos fiscales que permitirán a los contribuyentes regularizar su situación y al municipio la posibilidad de elevar su recaudación para atender temas prioritarios que requieren las y los vialverenses. Generaré a la tesorera y al oficial mayor la instrucción para que se atienda de inmediato a la compra de equipamiento, los accesorios y los servicios ya referidos. Invitar a la población en general a que se ponga al corriente con el pago del medio. Con esta acción acreditaremos que nuestro gobierno no será de excusas ni pretextos, sino de acciones y resultados. Por eso, la villa es servicios públicos de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra Presidenta Municipal, la Maestra Tei Gutiérrez, por la presentación de acciones para el rescate de la letra de alumbrado público. Acto seguido, tendremos la intervención del Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda en el Camino, Iniciado Guillermo Toscano Reyes. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos permite compartir esta información con la ciudadanía. Pues este anuncio que hace hoy nuestra Presidenta Ester Gutiérrez tiene que ver mucho con dar respuesta inmediata a las necesidades prioritarias de los habitantes de nuestro municipio. Es importante decir y reconocer el respaldo que se tiene de todo el cabildo aquí presente, porque estamos para encontrar coincidencias. Estamos y conformamos un cabildo para dar resultados a los villanvarenses. Este anuncio de etiquetar estos recursos es con el fin de que los ciudadanos vean que la villa será transparente, será transparente en el manejo de los recursos del pueblo y que serán encaminados para prestar atención inmediata a las necesidades que todos sabemos que tiene Villa de Ángeles y que por muchos años y administraciones anteriores han sido olvidados. El tema de los servicios públicos, el tema de las dominarias, que nos ayudará a mejorar las condiciones de seguridad del municipio. Yo celebro el día de hoy esta decisión y sobre todo reconocer al Congreso del Estado que nos permite poder tener estos incentivos fiscales y reconocer a los ciudadanos que de manera cumplida están atendiendo este compromiso tributario. Y del mismo modo incentivarnos para continuar haciéndolo y poder tener unas finanzas que nos permitan poder darle solución a los problemas que ajejan a los villanvarenses que por muchos años no han sido escuchados. Felicidad al maestro por esta decisión y reconocer a todo el cabildo y a todos los ciudadanos de gabinete por esta decisión que se tomó y sé que van a venir mejores tiempos para villanvarenses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En este momento tendremos las palabras de quien es el síndico municipal, José Santos Dolores Villalbácea. Gracias. El saludo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a nuestra presidenta, a nuestra ministra Gutiérrez Andrade, a los integrantes de Cabildo y desde luego a quien nos acompañan en esta nueva prensa en forma especial a los presidentes del comité de barrio de diferentes colores. Gracias por acompañarnos. La propuesta que hoy emite nuestra presidenta en el sentido de etiquetar los recursos recaudados para que se vayan a un beneficio social, creo que es la mejor muestra de que esta administración va a respaldar en la solución de los problemas que aquejan a nuestro municipio. que nos dicen son más de 5 mil lámparas que hay que cambiar, pues representan una inseguridad en nuestro municipio en cada una de las colores. Las luminarias tienen que estar al 100 para que que la población tenga más seguridad. Es por eso que esta propuesta por supuesto que la respaldamos. Por supuesto que vamos a estar respaldando todas las acciones del gobierno de este municipio que son encaminadas a resolver los problemas sociales. Yo felicito desde luego a la presidenta. Felicidades maestra por esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es una forma transparente de regresar los recursos a la población. Están haciendo un esfuerzo los ciudadanos de pagar su predial en esta situación económica en la que se encuentra no solo en el municipio sino en nuestro país. Lo que menos que puede hacer una administración responsable es regresarle el recurso en servicios. En la compra de esta grúa que tanto se requiere para reparar y para colocar las lámparas. En la compra de luminarias que se anuncia, creo que ahí está la respuesta. Es transparencia, es demostrarle a la población que esta administración va a cumplir todos sus compromisos. que no nos vamos a estar quejando durante toda la administración de la falta de recursos. Vamos a implementar acciones como estas para poder lograr resolver los problemas que tienen o no es como decirlo. Los servicios públicos son algo que se despidió durante muchísimos años. Ya son muchos, se me hacen demasiados, igual que la ciudad. El nuevo presupuesto que estamos a unos días de empezar a discutirlo al seno del cabildo se verá reflejado desde luego en el presupuesto de egresos en acciones en beneficio de toda la población. Ese es un compromiso que desde luego los integrantes de este cabildo hacemos. Creo que estamos todos en la misma sintonía. Y desde luego nuestra Presidenta Esther Gutiérrez está empeñando su palabra y es la mejor muestra de poder darle resultados a quien hoy está aquí y nos acompaña, a los representantes de los comités de barrio y a todas las colonias que seguramente necesitan de muchos servicios. Enhorabuena, Presidenta, muchísimas felicidades y gracias por darle apuesta a la población que tanto lo necesita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al síndico José Santo Dolores Villalba. Ahora escucharemos al Presidente del Comité de Barrio de Vigiescal y Cañitla, Salvador Castañeda López. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo cordialmente a la alianza que nos acompaña. De igual forma, saludo a la maestra Té, nuestra reciente, Villa de Álvarez, que nos acompaña aquí en el presidio. A los regidores y a los compañeros de las distintas colonias de los comités de barrio y directivos también del ayuntamiento que están con nosotros. Muchas gracias. Maestra Té, muchas gracias por la invitación. Tengo tres años representando a la colonia Villiescal y Cañitla y nunca había tenido esta oportunidad de un foro así abierto. No nos tomaba en cuenta porque trabajábamos abiertamente con la presidencia, pero no en esta situación. Agradezco la apertura en nombre de mis compañeros y más que nada que está a un mes ocho días de con usted este compromiso para con la ciudadanía. Y lo veo con muy buenos ojos de que vamos a trabajar bien, la conozco a usted muy bien. Bien, felicito al camino, a todos los regidores que la han apoyado. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que usted va a trabajar transparentemente. Entonces, que no sea la primera vez que estemos aquí participando con usted. Y somos sus mejores aviados. O sea, lo he dicho hace una o dos o tres veces, de que vamos a cuidar. Así como usted está proponiendo algo transparente, vamos a cuidar de que lo que usted haga, le demos nosotros seguimiento a todas sus obras. Somos sus mejores aviados a darle seguimiento y recordarle que se está haciendo bien o que se está haciendo mal. Felicito esta decisión que se va a hacer porque todos los días vemos al personal de alumbrado público en las últimas fechas que está peligrando porque usan escaleras. Entonces, la integridad física de las personas es lo más importante y qué bueno que usted está viendo esta problemática directamente. Yo invito a la ciudadanía a que participen activamente y que todo el mundo hagamos con nuestro pago lo más pronto posible. Ahorita ya lo estamos viendo que va a ser muy transparente y no estoy seguro que vamos a seguir adelante de alguna manera. Reitero, invito a todo el mundo a que paguen los impuestos para que se hagan obras. Obras de gran actitud que se requieren aquí en Villanarones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Presidente de Comunidad de Barrio, Villisca, y Calvitrán, Salvador Castañeda López. En este momento le cedemos un gusto a la voz a todos y cada uno de los medios de comunicación quien desee hacer alguna pregunta con muchísimo gusto le pasamos el micrófono, por favor, para que se pueda escuchar la pregunta Buenos días a todos, preguntarle maestra, el tema de las terminales, que tecnología va a ser no sé si LED o si va a ser solar, y también preguntarle el tema de la entrada se tiene especificado cuál es el porcentaje de la emergencia de las cañas y los camiones y creo que ya hay acciones en referencia al programa de la acción inmediata y ya está haciendo estas mejoras el programa que se presenta hoy tiene que ver con la compra de una grúa nueva, con capacidades para hacer la rehabilitación de las luminarias que se reportan como ya lo comento la presidenta además hay una grúa que se encuentra en el taller ya por mucho tiempo que no se ha hecho el compromiso de rehabilitación solamente está resguardada en un sitio y lo que queremos es rescatar esa grúa para tener la grúa nueva y una grúa rehabilitada que es propiedad del municipio entonces vamos a tener dos grúas para poder atender la demanda social respecto a temas de la humanidad en este momento además compraremos material eléctrico que tiene que ver con que cada reporte que se hace el tipo de luminaria que está fallando se tendrá que sustituir ya sea de vapor del sólido o de la segunda ya la red instalada y que en algún momento estuvo funcionando en próximos meses tendrá que plantearse un programa más agresivo más ambicioso no tiene que ver con el portal ese tiempo en el alumbrado público pero eso tendrá que ser con otros recursos porque se ocupa una cantidad muy importante de recursos para hacer la reposición del alumbrado de vapor de sodio e ir a otra tecnología que se tiene que ver ya con un programa más grande que se tendrá que plantear en meses hoy solamente se anuncia el etiquetado de los recursos que están recaudando en estos dos meses noviembre, diciembre con motivo del programa de incentivos fiscales y lo que se recaude fortalecerá directamente el equipamiento las acciones de mantenimiento y también la compra de algunos accesorios para poder hacer la atención de los reportes como ya lo comentó la presidenta en este momento a un mes o ocho días de inicio de la administración van cuatrocientos reportes de los cuales se han atendido una parte aproximada de un treinta por ciento con los riesgos que ya también aquí se han recibido maestra ¿está bien? buenos días a fin de cuentas ¿cómo puede exigirle a la población un pago sobre un servicio que en la administración pasada no se ha cumplido? sabemos que el predial precisamente es para luminarias para calles para todo eso lo que vienen siendo las huertas lo que vienen siendo Tolipanes lo que viene siendo la reserva son lugares que a fin de cuentas no están pavimentados no tienen nada de luz y falta agua ¿cómo exigirle a la gente que pague algo que no ha recibido sabiendo que le están haciendo un descuento pero de un servicio que no han tenido espacio en este momento yo lo que les estoy haciendo es una invitación una exigencia en el entendido que les estamos presentando el programa de cómo pudiéramos ir avanzando sé que hay mucho los datos sé que hay muchas necesidades pero también sé que nosotros llegamos con la mejor de las intervenciones de ser equipo con la población y sobre todo de que solamente con los impuestos si ellos pagan el impredial si ellos pagan los impuestos es de donde yo puedo también nosotros podemos como administración también echar mano y salir adelante precisamente en tantas necesidades que tiene la población donde quiera que vamos a dominar esa es una asignatura pendiente y eso ustedes saben que no solamente es de que está iluminado el residuo es la cuestión de seguridad que tanto queja nuestra población y en la mayoría de los casos nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos pero luego viene que no tenemos las herramientas necesarias es decir cuando les hablamos de que alguien se sume con una escalera y que de pronto no siquiera tiene un punto de apoyo y que está y está consumida para poder reparar una urinaria que está necesaria es por eso que vemos en este programa en este rescate ¿verdad? de la edad de un lado público la necesidad de comprar la grúa de reparar otro y de comprar también reparte del material para poder reparar urinaria es lo que podemos hacer en este momento como decían hace un ratito bueno llevamos un mes ocho días ¿verdad? y ya estamos tomando decisiones pero decisiones que realmente le van a servir a la población creo que tenemos ya un buen ratito sin grúa y no solamente la grúa nos va a resolver el problema de las luminarias sino también nos va a ayudar en la boda de águas que tanta falta hace tenemos en algunas colonias usted lo ha visto luminarias que sí están funcionando pero están tapadas completamente por las ramas de los águas entonces yo creo que es una necesidad ¿verdad? urgente de poder resolver el problema en el alumbrado público y por consecuencia tener ya analizada esta grúa que podemos preparar pero comprar una nueva porque de verdad es urgente tenerla con nosotros para poder ir avanzando en la administración Maestra buenos días comentabas que recién pues ya en un mes pasadito de administración llevan 400 reportes aproximados de 30 falta de luminarias ¿cuál es más la prioridad de los colonios de los barrios de las comunidades? aquí primero ir atendiendo mientras también vamos avanzando en el presupuesto para el próximo año pues ahorita ir resolviendo con lo que tenemos por eso la importancia de poder trabajar en este rescate del alumbrado público y en la única ahorita la única herramienta o la única este necesidad que tenemos es que la gente venga y pague el impuesto pagando el impuesto nosotros tenemos recursos y entonces vamos resolviendo lo que tenemos de momento ¿verdad? que es preparar a la máxima de nuestra capacidad todas esas necesidades que tienen en la población ya a partir del nuevo presupuesto bueno pues entonces ya tenemos otras proyecciones ya pensar ¿verdad? en cambiar también algunas más que sabemos que ya son obsoletas pero que ahorita debemos de iluminar y ya de ángeles a como de un no puede haber pretextos ¿verdad? solamente debe de haber una muy buena comunicación con la población tenemos que hacer equipo con ellos como lo hemos hecho siempre pero sobre todo transparentando los recursos que para nosotros está claro miren muchas personas luego dicen voy a pagar impuestos pero por ese dinero se va a ir a otras situaciones no aquí el compromiso es para comprar la grúa para comprar materiales para iluminar el municipio ¿qué tanto por ciento del municipio cuenta ya con un minario y de estos cinco mil seminarios se dicen que están fallando más o menos cuántas tienen que ver con la comunidad ese tema no lo traigo como tan preciso en cantidad sin embargo sabemos que de esas cinco mil ¿verdad? que es como el veinte por ciento de la totalidad de las catorce mil que tenemos de esas cinco mil muchas son ya viejitas hay que decirlo ya tienen mucho tiempo de uso pero también hay unas más y estos son comentarios que nos han hecho nuestros presidentas y presidentes del comité de barrio que también de algunas nuevas este un porcentaje también importante no requieren ¿verdad? no tienen ni siquiera ¿verdad? este las nos pide la comisión federal de electricidad ¿verdad? que que tenga que cumpla con la norma que no no la tienen entonces yo creo que también ahí nos vamos a aplicar precisamente para tener un dato muy preciso lo que ahorita nos interesa a nosotros es iluminar si son de las que tienen muchos años o son de las nuevas pues igual si no están funcionando nosotros tenemos que resolver nosotros tenemos que ir a cambiarlas tenemos que ir ¿verdad? a darle el alumbrado público que Villa de Álvarez merece no no